Que no hay futuro en el amor, desesperado, que no hay partidas Que no hay nada al despertar, no vas a estar tan firme, no sé Y yo me siento, te quiero igual, yo me siento, te quiero igual No puedo más, y el gracia no se ha dado el miedo, el que se tiene que acabar La luna es un gran besito, y un adorno Que no hay nada al despertar, no hay nada al despertar Ávame, ávame Ávame, más allá de ahora, y en el lugar lindo Y en el lugar lindo, y en el lugar lindo Que no hay nada al despertar, no hay nada al despertar Hasta mañana me quiero arreglarte Hasta que nunca me quieras amarte Si nunca me quitaré de tu corazón Hasta mañana me quiero arreglar Hasta mañana me quiero arreglar Hasta mañana me quiero arreglar ¿Qué quieres, ¡qufa un ciclo менее! Ahí hay, ahí hay, ahí hay, ahí hay, al mil Hasta mañana, de la noche, hasta que tú quieras salvarte La semana, de la noche, hasta que tú quieras salvarte Amarte, 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 amarte Hasta mañana, de la noche, hasta que tú quieras salvarte Amarte